hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de pokémon de árbol déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como ven tengo a pombo daniel 43 patriche al 44 musculitos al 23 y el resto a 42 pero no han pasado de ese nivel y si lo que contaban el cual se preguntarán porque tengo a pombo sabiendo que va a utilizar porque madre tipo dragón más adelante ya verán por qué no es el último capítulo sino que es un capítulo más no es el final en la serie más adelante para venir las aventuras de canto y todo eso la batalla es contra los líderes y contra rojo y sin más vamos a comenzar la batalla te estaba esperando ganas tan sabía que finalmente ese día es capaz de llegar hasta mí no necesitamos las palabras debemos luchar para decidir quién es el más fuerte de los dos como entrenador más poderoso y campeón de la liga pokémon yo lanz el maestro dragón aceptó tu desafío y si comenzamos con la batalla contra el campeón lanz en la anterior serie de pokémon era un miembro del alto mando y si fue una sabia decisión elegida y ahora vamos a lanzarle un potente rayo acabado con lleno ese día se como un por cuatro de rayos posee el tipo agua y volador y si bombo aumenta el nivel 44 casi al nivel si no casi al nivel está al nivel de batichica va a sacar un dragon eye o si las moscas voy a colocar pantalleros el imparado mira qué puede ser dragon eye Voy a bajarle el ataque a H.D.R.I.M.A.Y. con Yara, con Garmin 7, nada. Le bajamos el ataque, así que el enfado puede que no sea impotente, ahora. Después de todo, el enfado es físico. Colmilla y hielo. Vamos a ver si acabamos con Dragonite, considerando que es un x4. No. Tiene la valla sidra y encima está confuso. Voy a curarlo con una poción. Bueno, plantamos la pantalla de luz en vano. Sí, está confuso y se viene a sí mismo. Vamos a... Espera. Ah. Menos mal. Bueno. Al fin y al cabo, menos mal que curé a Garmin 7, cuando Dragonite seguido a sí mismo. Sí, sí. Acabamos con el Pokémon más fuerte que tiene Lance, pero no vamos a cantar victoria. Perdimos a Bombol. Perdimos a Bombol. Pero no... No es para tanto. Ciren, el aero táctil. Aero táctil... Mmm. Bueno, de todas maneras no quisiera dejar a Gabi si es una colicia de los áltimos. Porque de todas maneras te comerían por cuatro el comillo rayo. Y Isausa mira que lo aguanta bien a pesar de ser muy eficaz. ¿Sabe de estructurar como señuelo? Ah no. Bueno. Fue mi decisión en dejar a que pude haber atacado con colmillor y el hielo. Pero bueno. Voy a cambiar los fósiles no es casi. De alguna vez se utiliza el trueno. ¡Falla! Voy a usar velocidad tremenda más porque no me fío que a ti le vaya a causar una... sea más rápido que este Dragonite. ¡Vaya! Vamos a ver. Pues sí. No, de ninguna manera podría aguantarlo. Musculitos, adelante. No me quisiera comer un trueno. De ninguna manera. Cargadragón. Vamos a ver. Musculitos, resiste y no retroceda, por favor. Retrocedió. Musculitos, resiste y no retroceder. Musculitos, resiste y no retroceder y no retroceder. No. gracias a dios bueno voy a usar un revit en fombole ratti hizo lo que pudo vaya genial tumba de roca para quemar a suerte justo cuando piensan atacar es que acierta el trueno voy a cambiarlo solamente para que para intimidar a este dragonite como dije antes no hay que cantar victoria vamos bombos tu puedes y encima falla esta vez voy a lanzarle un rayo se come muy neutro el rayo que es tipo volador también además de ser tipo dragón nos paraliza que dicha pero no nos mandamos por vencido rayo no vamos a dar nuestro brazo a torcer voy a usar un curar tal para quitarle la parálisis de encima no importa si me hace una carga dragón me está intimidado encima de que el bombol es más rápido que el dragonite un rayo a ver si se lo carga o no le paralizamos es el dragonite si genial vamos a curar más poción para ti bombos y que se lo está armando como todo un campeón en serio en serio su trueno bueno rayo party vamos bombos bombos tu puedes si poder del rayo vamos bombos tu puedes si poder del rayo el bc tena para intimidar a ese dragonite no sé si el primer dragonite tenía ventisca o llamada igual si tiene llamada mejor porque no es muy eficaz contra el gary que tena si tiene ventisca se come un neutro porque a pesar de ser tipo agua es tipo volador lo mismo que pasa con el dragón que a pesar de ser tipo dragón es tipo de volador también respecto al rayo guau crítico que no causa adelante ah ah analizado he dicho voy a hacer más revista sí me queda uno solo ya sé en qué lo voy a utilizar así mejor lo que así puedo intimidarlo Chausa lo aguanta o no lo aguanta? no, crítico pues sí que estamos teniendo mala suerte con los críticos le bajamos el doble del ataque es un dragon ahí con Vestriska, es una máquina que nos colgaba si chica ahí no se activó el haz, la trueno, no te para el vices, vamos Garmin 7, nada tú puedes si, derrotamos a Dragonite, hemos derrotado a otro Dragonite, realmente le queda a Iron Dax y Bumble, adelante solamente le quedan dos voladores vamos a hacerle chispa, ah, que no, me da igual, aunque no compren lo que uno utiliza un resuelto con Dragonite cuando está a punto de caer además no sé, ah, un brazo de Bumble guau, crítico vaya antes el crítico estaba en mi contra, ahora está a favor mío y sigo usando restaurar a todos, pero que insistente un ser водos y que si ya al enfrentarme al último Pokémon me va a quedar dos solamente desde que a tu charizas así es como ha de ser voy a plantear una pantalla de los fósil las moscas bueno pensando que pensaba que iba a pinzar hasta llamas pero bueno la realidad es otra salta a trueno en la rompería vaya no se le ve un charizar en la rompería todos los días vamos no me gustó jamás tú también eres así no que comes carina vamos a tirar limón bailo mira todo el daño que le va bueno no llego ni a la mitad a pesar de sumar llamas es la belleza de este charizas resto de todo vamos a ver si charizas se envenenan si me causó así de daño con unas llamas si me causó así de daño con unas llamas sin completo de vida no creo que me vaya a hacer mucho y si le tendremos a charizar voy a usar una valla de cereza o si la moscas no 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 con yo podemos nos no me no 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 c es rápido y si hemos acabado con realizar el campeón lanza hasta la próxima a cabo pero es extraño no es enfadado por perder hecho soy más bien contento por haber presenciado yo eres realmente fuerte yonatan sus pokemon han respondido a tu cuerpo de naturaleza debes continuar fortaleciéndote con tus pokemon no se vio la necesidad de utilizar semisas sagradas no hemos llegado a tiempo si no fuera tan lento profesor oak jonathan ha pasado mucho tiempo cada día eres más impresionante tu conquista en la liga ha sido fantástica tu dedicación confianza y amor por tus pokemon lo han conseguido tus pokemon también han estado increíbles han perseverado porque han querido en ti y en tu entrenamiento felicidades ganas y el profesor como que vino a la liga por segunda vez la primera fue para felicitar a la protagonista la primera fue en mi anterior serie en mi cara en mi canal claro vamos a entrevistar a la persona que ha ganado vaya menú alboroto puedes venir conmigo un momento ya que no conmigo un momento ya hice había sido muyerman metido perfectamente paraastecar lento Market yais gol find ya es una gran pasión venga Airbus que luego en recalcula la A Juan por toda la eternidad de sus valerosos Pokémon también hoy hemos sido testigos de la aparición de un nuevo campeón de la liga alguien que ha querido y ha sabido confiar en sus Pokémon alguien que ha logrado el éxito gracias a la perseverancia y la determinación un nuevo triunfo en la liga conseguido con grandeza Jonathan voy a registraros a ti y a tus Pokémon como campeones y aquí vienen aquí están nuestros Pokémon Bumble que fue conseguido en el cual suministraba energía a una máquina de extrañas para su chica lo encontré lo encontré en la cueva oscura cuando era un Tsuba en el 17-Nan lo encontré en el lago de la furia antes Sousa lo conseguí cuando era un TOTOLIVE fue mi primer Pokémon Musculitos fue obtenido de un intercambio por un Drowzee más un TOTOLIVE por el TOTOLIVE porque fue Berfín en El Ibarstrigal TOTOLIVE DATTY que me lo dio el anciano de la Guardia de Dragón cuando era un DATTY y aquí está todo mi equipo gracias a todos ellos he conseguido llegar hasta aquí y yo lo que pudo para estar a la altura del equipo pero hizo todo su esfuerzo igual todo el equipo ganó y al 17 fue quien se dio la victoria por ende va a ser la primera que va a participar con los libis en pokemon georg y venturas por canto ya ese equipo ya no voy a acá cada uno podría voy a seleccionar capo que mon por día voy a seleccionarlo para que acompañen a mí y a los ibis durante la travesía por canto para ganar las medallas de ahí y aquí no hay cuando la partida un gran honor grabando que monja con conoce el final de la serie no señor como dije en el anta y aquí están a los créditos el profesor es de los iniciales de youtube ahora el chico dice sin daquil huevo a lo que ha pasado durante toda la historia de pokemon el protagonista aquí está aquí está se encontró con el rival que ya la he derrotado con varias varias veces y aquí están todos los líderes del nesco el caso con los pillos y y entonces con sus aiter pichu jajaja con el dogepi jajaja ah vaya vaya blanca con miltang clefeiri y vio a un dogepi jajaja en su camino en miltang usin y mosti sus gas chips vaya vaya se encontró con un suicum al cuarto deje por allá sin tropezarme a mi jajaja con él aníbal y los huach jajaja ah quizá ya admineis o steve na y de hora una vez montado en sus aigones y de hora como si na el chistafredo ah los peores comandantes sin tropez y sus subordinados no muy jajaja salieron huyendo en el cuadrado de equipo de lanza y de protagonista aquí vienen los miembros de alto mando Que en esta versión he luchado contra dos monotypes de tipo ducha. Aunque no se consideraría un monotype de parte de Bruno por el Onis. Y a los créditos, aquí está Bruno y regresa junto con su mamá. No creo que sea el final de la serie. Y si, vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso, es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme pueden verles saludos a Garvin7na, Antropo, AMB y Soulblaze. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.